Hola, yo soy Silvina Muccini y me dedico hace tiempo al diseño textil y lo que hoy quiero enseñarles es hacer un mandala textil. Son mandalas que están tejidos al crochet o a ganchillo y son objetos que sirven básicamente para la decoración. Quedan muy bonitos en lugares en donde le den luz porque tienen una carga de energía y de color muy muy buena. Entonces podemos ponerlo en una habitación, podemos ponerlo por ejemplo en un balcón, en una terraza y es muy importante que podamos elegir los colores que a nosotros nos gustan y con los que nos sentamos identificados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!